Hola, hoy te mostraré por qué comprar una lista de correos es una idea mala y peligrosa. Muchos emprendedores creen que pueden aumentar sus ventas haciendo envíos masivos a listas de correos compradas. Esta idea aparentemente inocente trae consecuencias muy malas para tu negocio. Comprar una lista de correos es una mala idea por muchas razones. Hoy veremos las más graves. Muchas de estas listas son promocionadas como verificadas o permisadas, cuando en realidad fueron construidas con métodos ilegítimos o incluso ilegales. Aún aunque hayan sido construidas solicitando el permiso a cada destinatario, no fue solicitado para recibir precisamente tu información. Por tanto, desde mi punto de vista, son ilegítimas. Enviar un correo electrónico a alguien que no te conoce ni te ha dado permiso es irrespetuoso. Y es peor aún cuando lo haces a miles de personas de una sola vez. Es como hacer una llamada a un desconocido un domingo en la madrugada. A todos nos molesta recibir un correo electrónico que no hemos solicitado. Las listas de correos compradas traen datos como nombre, ciudad o país, pero no dicen nada sobre lo que está buscando esa persona o lo que le interesa. Cuando no tienes contexto, es muy probable que tus mensajes sean inoportunos e irrelevantes y de paso a paso caigan en la bandeja de spam. Las listas compradas tienen montones de direcciones que están inválidas, desactualizadas o inexistentes. Esto hace que la efectividad real de tu envío sea muy, muy baja. Yo he visto envíos de miles de correos que no tienen ni una sola respuesta positiva. Solo obtienen montones de quejas y montones de rebotes. Internet castiga a los que abusan del correo electrónico. Y estos castigos incluyen el bloqueo de la conexión, el bloqueo del correo electrónico o el bloqueo de tu sitio web. Los bloqueos por abuso generan una reputación negativa que tarda mucho tiempo en desaparecer y es difícil de quitar. Y esta reputación negativa es tomada en cuenta por las redes sociales, los buscadores, pero más importante aún, por tus potenciales clientes. Estas razones te muestran por qué es una mala idea comprar una lista de correos. A nadie le gusta que le llenen el buzón con información que no ha solicitado y que además es irrespetuosa. La buena noticia es que con dedicación y las herramientas adecuadas puedes construir una lista de clientes fieles que garantizan el crecimiento de tu negocio. Soy Roberto Matute. Si quieres construir una lista de correos rentable, en Imolco podemos ayudarte. No olvides suscribirte a nuestro boletín. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!